...notario, ¿cómo vamos a reemplazar a Vivi? Bueno, en estas situaciones, estando en la banca, la elección del reemplazante será por género. Si hay más de dos competidores en banca, estos tendrán que competir o ser elegidos por voto popular. A través de redes sociales, para ganar el derecho de volver a la competencia. Muchísimas gracias, doctor. Para quien tiene el público, la gente en casa. Por favor, lo invitamos a que se ponga muy cómodo y pueda disfrutar de nuestro programa. Muchísimas gracias al doctor Guido Justiniano. Acaba de leer el reglamento, acaba de informarnos acerca del proyecto presentado a la autoridad del juego. Lo que significa es que el lugar de Vivi tiene que ser ocupado por un gladiador del mismo género. Lo que significa... ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! Porque todo puede pasar en calle 7. En este preciso momento, colocaremos un link en nuestra página de Facebook con todas las gladiadoras de banca. La más apoyada tendrá la dicha de ocupar el lugar de la tricampeona Vivi. Gladiadoras rojas, gladiadoras amarillas de banca, por favor, a línea de sobre. ¿Quién ocupará el lugar de Vivi en la competencia? Ustedes, como público, lo van a decidir. Todas las gladiadoras ya están en el centro del set de calle 7. Usted va a escoger a una que va a ocupar el lugar de la tricampeona de calle 7. ¿Será la gladiadora Luna? ¿Será Defi? ¿Será Carol? ¿Será Amy? ¿Quizás Nigeli? ¿Será la primera campeona Astrid? ¿El público será que va a elegir a la chiquitana Baby? ¿O será que Mariela vuelve con color en esta recta final? Usted va a decidir, usted tiene la opción de darle una nueva oportunidad a una de las gladiadoras que se encuentran en la banca para que reemplacen a la tricampeona Vivi, que lamentablemente incurrió en una falta grave y tuvo que pasar a la banca. Olivia, el link ya está en nuestra página de Facebook para que usted pueda elegir su favorita. Nos vamos a apartar unos minutitos, diéndonos a una pausa y ya retornamos con más de calle 7 Ultra. ¡Gracias! 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 Baby, mil ochocientos noventa y tres votos. Amy, noventa votos. Defi, veintinueve votos. Y Astrid, la primera campeona de Calle 7 con mil seiscientos quince votos. Astrid, en Calle 7 todo puede pasar. No lo cansamos de decirlo. Pero puede ser la oportunidad que usted estaba buscando para ser bicampeona, Astrid. Y el público vemos que la está apoyando. ¿Qué piensa hacer que todo esto? Como todo el mundo sabe, ya nadie sabe lo que va a pasar en el programa. En su momento se lo dije a Baby, al mejor cazador se le va la liebre. Lamentablemente le pasó eso para bien de alguna de nosotras. Y bueno, nada, decirle al público que vote por mí. Si quiere ver una final como la primera, que den su voto por mí. Caro. Ay, 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 la veo nerviosa en estas instancias. Nadie se imaginó lo que iba a pasar. ¿Cómo se ve usted volviendo al equipo para la competencia? La verdad que ansiosa, ¿no? De vestir el color del equipo rojo. Pero yo sé que la que se lo gane tiene que dar el todo y llenar el vacío que está dejando vivir. Tefi, hasta ahora, la menos apoyada. Sin embargo, tiene la posibilidad de hablarle al público y pedirle una oportunidad para seguir en competencia e ir por el gran premio de 50.000 bolivianos. Y no solamente eso, sino que ella puede hacer llamada campeona de calle 7. Tefi, ahí están las cámaras. Bueno, aprovecho a pedir el voto del público, que me dé su voto de confianza, ¿no? Y si no, si no es así, la verdad que está muy peleada entre todas las gladiadoras que hay de banca, ¿no? Porque todas somos buenas. Nigeli, una competidora gladiadora que ha demostrado que quiere estar en competencia. ¿Cómo se ve para volver a la competencia y aprovechando las cámaras también para hacer el llamado a la gente para que vote por usted? La verdad que es una pena lo que está pasando. Bueno, nada decirle a la gente si cree que realmente me merezco la camiseta, que vote por mí. Y si no, que vote por la persona que cree que se lo merece. A usted, si usted fuera el televidente, si usted estuviese en su casa viendo calle 7, ¿usted por quién votaría de las gladiadoras que están en banca? Está muy difícil, ¿no? Está peleada la cosa. Que la gente vea, piense bien y que voten por alguien que sí merezca tener la camiseta que está dejando la gladiadora Vivi. ¿Qué opina sobre lo que hizo Vivi? Bueno, es una falta de respeto, ¿no? No venir al trabajo, porque esto es un trabajo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la competencia es un cumplimiento a lo que ella ha hecho y nada, todo se tiene que pagar, ¿no? Y si tuvo que ser sancionada así, ni modo. Para que quede muy claro a todo el país y a toda la gente que nos mira por internet. Los gladiadores y las gladiadoras pertenecen a un proyecto presentado a la Autoridad de Juego. Y en ese proyecto se estipula claramente que no puede haber faltas. Amy, ¿cree que tiene una oportunidad ahora de volver a competir para ir en busca del premio mayor? La verdad que sí, es una oportunidad más, pero yo pienso que se deberían de llevar la camiseta compitiendo. La noto un poco nerviosa, un poco con la voz quebrada. ¿Por qué, Amy? Si es una gran oportunidad que sea para usted. Sí, es que no sé, me siento mal por Vivi. Y no sé, la verdad. Muy bien. Luna, usted desde el momento que se enteró que iría a votación Facebook, que no, 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 que no la voten, que no quería, que no la apoyen, que no quería volver a la competencia. Porque sabemos que usted en estos días se unió mucho a Vivi. La verdad que sí, voy a ser honesta conmigo. Yo no me siento preparada para una final. Creo que me falta muchísimo. Sería absurdo pedir que la gente me apoye y desperdiciara el cupo que ha dejado Vivi. Quisiera pedir al público que apoye a Mariela, que es una gladiadora que se ha esforzado y que se ha perdido ha sido por errores. Entonces, yo creo que ella se merece volver más que yo. Quiero hacerle una pregunta, porque nosotros estamos muy atentos a lo que ustedes opinan. Usted ha sido una de las gladiadoras que más crítica ha recibido durante esta temporada. Una de las más atacadas por sus compañeras. Pero, sin embargo, siempre se mantuvo al frente, luchando y dando todo por el todo en su equipo. Luna, ¿qué opina sobre Vivi? Y sobre lo que sucedió ayer. No me alegro, no me alegro la verdad. Pero creo que ella subestimó a muchas personas, echó tierra a muchas personas. Y esto pasa cuando te confías. Entonces, yo creo que todo cae por su propio peso. Lastimosamente, Vivi cayó así, ¿no? Muchas gracias. Cayó por su propio peso. Así dice. Vivi, le cuento que... Bueno, hace instante veíamos que la gente la está apoyando muchísimo en las redes sociales. ¿Usted se cree capaz... ...de convertirse en la campeona de calle 7 Ultra? Estoy súper nerviosa. La verdad, nunca me imaginé esto, que a estas últimas instancias se diera la oportunidad de volver. Me apena mucho porque se fue Vivi, una gran competidora. Pero así es esto. Y nada, si se me da esta oportunidad, bien aprovecharla al máximo y hacerle campeona. Si es que se da la oportunidad. Mariela, ayer en la competencia vimos que pasaste a banca. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede contigo en este momento? Porque de verdad nosotros no nos esperamos todo lo que está pasando. ¿Cuál es tu opinión sobre Vivi? Realmente me siento asombrada por esta nueva oportunidad que se dio. Y no creí que se haya dado también en la banca amarilla. Estoy muy nerviosa porque no pensé que se dé esta oportunidad a estas alturas. Sé que no tengo tanto apoyo de la gente, pero quiero que me apoyen. Yo pertenecía al rojo. Sé que todo el equipo amarillo en su momento no me quisieron. Y yo sé que solo ustedes pueden devolverme al equipo rojo de donde pertenezco. Me fui a banca por errores porque mostré en la prueba donde me defendía solo a ser superior. Así que por favor a todo el equipo, a toda la fanaticada amarilla, les pido su voto. Y que me manden al equipo rojo para que pueda llegar a ser una de las finalistas. Muchas gracias, Mariela. Ya volaron todas las gladiadoras. Se expresaron todas las gladiadoras de banca. Esto es una sorpresa para todos. Una gladiadora de banca esta tarde va a pasar a color. Usted, que está en casa, tiene unos minutos más para decidir porque por hoy la votación va de esta manera. Ustedes, en sus casas, van a tener la responsabilidad de escoger a una gladiadora de la banca para que vuelva a un equipo. Carol, con 162. Nigeli, 298. Luna, 775. Mariela, 2,436. Baby, 5,130. Amy, 169. Tefi, con 90. Y Astrid, con 4,959 votos. Por ahora, Baby y Astrid llevan la delantera. Sin embargo, nada está dicho. Nos separamos dos minutos. La votación continúa abierta. Baby cometió una irregularidad. Pasó a la banca. Y usted tiene la opción de escoger a una gladiadora que la va a reemplazar en esta recta final de calle 7. Dos minutos y ya volvemos con más. Calle 7 Ultra. Señor Otario, ¿cómo vamos a reemplazar a Baby? Bueno, en estas situaciones, estando en la banca, la elección del reemplazante será por género. Si hay más de dos competidores en banca, estos tendrán que competir o ser elegidos por voto popular. A través de redes sociales para ganar el derecho de volver a la competencia. Muchísimas gracias, doctor. Para quien tiene el público, la gente en casa. Por favor, lo invitamos a que se ponga muy cómodo y pueda disfrutar de nuestro programa. Muchísimas gracias al doctor Guido Justiniano. Acaba de leer el reglamento. Acaba de informarnos acerca del proyecto presentado a la Autoridad del Juego. Lo que significa es que el lugar de Baby tiene que ser ocupado por un gladiador del mismo género. Lo que significa... ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! Porque todo puede pasar en calle 7. En este preciso momento, colocaremos un link en nuestra página de Facebook con todas las gladiadoras de banca. La más apoyada tendrá la dicha de ocupar el lugar de la tricampeona, Baby. Gladiadoras rojas, gladiadoras amarillas de banca, por favor, a línea de sobre. ¿Quién ocupará el lugar de Baby en la competencia? ¡Ustedes, como público, lo van a decidir! Todas las gladiadoras ya están en el centro del set de calle 7. Usted va a escoger a una... ...que va a ocupar el lugar de la tricampeona de calle 7. ¡Será! ¿La gladiadora Luna? ¿Será Defi? ¿Será Carol? ¿Será Amy? ¿Quizás Nigeli? ¿Será la primera campeona Astrid? ¿El público? ¿Será que va a elegir a la chiquitana Baby? ¿O será? ¿Qué, Mariela? Que si confía en mí, que dé el voto por mí o si no, por la que se lo merezca. Defi, ¿qué les puede decir al público? Todavía sigue siendo la menos votada, perdón. Sí, creo que ya es costumbre, porque en las temporadas que he estado he sido la menos apoyada, he ido a nominaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eh, quizás es porque no formo parte de ser chaucera, de andar llorando, de andar buscando cámaras. Quizás es por eso, ¿no? Pero, da igual, espero que vean, ¿no? La forma en que yo compito y que voten por mí, ¿no? Nigeli, usted tiene la oportunidad esta tarde de hacer el llamado a la gente si es que usted quiere realmente volver a la competencia. Decirle a toda esa gente que voten por la persona que ustedes creen que realmente se merece estar en el equipo rojo y que aporte de una buena manera al equipo. Muchas gracias, directa y concisa. Amy. Amy. Eh, la verdad, este, no quiero pedir votos porque tampoco no están votando mucho por mí, porque me dijeron que también que me prestaba para show barato y ya vimos un show barato hace rato, una llorada de mentira, pero ahí está. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A quién hizo un show barato? No entiendo. Mariela lo hizo. De nuevo. De nuevo lo hizo, como siempre. Bueno, ¿usted cree que Mariela está llorando por estrategia para ganar votos? Sí, la verdad que sí, pero a ver, vamos a ver si se los gana. Mira qué sincera, ¿ah? Muy bien. Luna, una de las gladiadoras que ha dicho que no quiere volver a la competencia y ha donado sus votos. ¿Sigue con el mismo pensamiento de no volver a la competencia? Eh, sigo con ese mismo pensamiento, pero es que hace rato me confundí, porque yo creí que la única gladiadora roja era Mariela, pero me había olvidado que está Astri. Entonces la que se merece volver es la primera campeona del equipo rojo que es Astri, ¿no? Ok, ok. Todos merecemos, dice Baby. A ver, dígaselo al público, por favor. Yo creo que todos merecemos la camiseta. Simplemente decirle a la gente que tome la mejor decisión, que elija a la que... ¿Usted puede ser la mejor decisión, quizás? Obvio que sí, cualquiera puede... Baby, ¿quiere ser campeona de Calle 7 Ultra? Por supuesto que sí, desee, siempre lo desee ser campeona, pero con el equipo amarillo, ¿no? Vistiendo la camiseta amarilla. Y si se da la oportunidad con la camiseta roja, bienvenida, ¿no? Feliz. Mariela, la están tildando de que sus lágrimas son de cocodrilo, que está haciendo un show. Y yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué significa para usted estar en una final? La verdad es que la anterior temporada llegué a una final. Quizás no siempre fui la mejor gladiadora, pero llegué y di todo lo que tenía hasta lo último. Fui subcampeona, pero agarré y lo di todo. Quizás a lo último ya no pude más. Quizás no tuve la concentración con los zancos, pero creo que di muy buena competencia. Las gladiadoras se encuentran muy, pero muy nerviosas. Lo vemos claramente. Algunas se acusan también de encontrar estrategias para ganar votos. Quizás esto podría ocurrirle a Mariela. Lo único que sabemos es que usted, que está en casita, a través de nuestra página de Facebook, puede escoger a la gladiadora que entrará en lugar de Baby. Claro que sí. Todo el país entero está atento, porque ellos tienen la posibilidad de escoger a una gladiadora, ya sea de todas las que están en banca del equipo rojo o del equipo amarillo, para que retorne de manera titular a la competencia. Si usted recién se está sintonizando, le comento qué fue lo que sucedió el día de ayer. Baby no se presentó al programa y de manera injustificada, ella se fue a carnavalear el último día y no pudo llegar al programa. Y bueno, el día de hoy, el reglamento es claro y es parejo para todos los gladiadores. Ha pasado en esta temporada con muchos gladiadores. Hemos pasado, hemos visto el caso de Joel, de Yara, de Ken y otros gladiadores también, Máximo y Cris. Muchos gladiadores que han sufrido, lamentablemente, el peso de la ley y las sanciones en calle 7 Ultra. Lo único que sabemos es que está en sus manos. Usted puede continuar votando por su gladiadora favorita, la que usted crea que hará un muy buen papel en el equipo rojo. Y quizás hasta pueda ser la campeona de la décima temporada de Kale 7 Ultra. Por supuesto, pero lo que el país entero estaba esperando. Mucho nervio en el estudio. Una de las gladiadoras que se encuentra aquí va... ¿Se escucha, perdón? ¿Se escucha todo bien? Ah, perfecto. Disculpen. Una de las gladiadoras que se encuentra aquí en el estudio va a ocupar el lugar de Vivi. Ayer no se presentó al programa y esta tarde la tricampeona de Kale 7 no cumplió el reglamento y pasó a la banca. Y ella tomó la decisión de irse al programa. ¿Qué dijo Vivi el día de ayer? Vea esta nota aquí en Kale 7 Ultra. No hay programa, pero llegaste. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la verdad me cansé. La verdad es que salí de la ciudad y tuve problemas con la gasolina. No tenía cómo venir, entonces se me complicó mucho. Hice todo lo posible para llegar. Llegué cuando el programa ya terminaba en el último minuto. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a haber una sanción? ¿Qué crees que va a pasar? La verdad es que es responsabilidad de nosotros estar antes de que empiece el programa. Pero como tuve un percance, la verdad, no es que yo no haya querido venir. Ya estamos en instancias finales, ¿no? Entonces... ¿Estás nerviosa? A través de las consecuencias, alguna sanción. ¿Qué es lo que temes? Claro, no es una falta grave no estar en el programa. Pero fue algo que no planifique. Entonces, nada, a ver qué pasa. ¿Hay temor por las consecuencias? Entonces, que venga lo que tenga que venir ya. Que venga lo que tenga que venir ya. De modo, pues, ¿no? La tricampeona, ella misma, la dice. No venir al programa es una falta grave. Recordarle a todos los gladiadores que estar en el programa es parte también de la competencia. Nosotros, como familia Calle 7, sobre todo le tenemos que tener respeto a la gente, a la fanaticada que nos ve todas las tardes por las pantallas de UNITEL. Y, sobre todo, al proyecto presentado a la autoridad de juego. Dicho todo esto, vamos a mostrarles cómo va la votación. Porque por ahora... ...hay menos de 100 votos, al parecer, entre Baby y Astrid. ¡Así es! Carol, Nigeli, Luna, Mariela, Baby, Amy, Tiffy o Astrid. Una de ellas van a regresar a su color. Querido doctor Guido Crustiniano, por favor, le invitamos a control central para poder cerrar la votación. Estamos cerca a los 40.000 votos. Una de ellas va a ocupar el lugar de la tricampeona, Baby. Así como lo dije, 40.000 personas han estado interactuando. Han estado votando por cada gladiadora. Bueno, en este momento se van sumando más las personas. Ya son más de 40.000 personas. Los votos que ingresan. Ahí están las gladiadoras que están en banca. Una de ellas ocupará el lugar de Baby. Una de ellas tendrá la oportunidad de quizás ir a la final y titularse como campeona de calle 7. Mucho nerviosismo en el set de calle 7. Realmente, realmente, una de las gladiadoras va a volver a soñar con estar en una final. Cambia a cada segundo la votación. Usted, que está en su casa, va a ser responsable de que una de las gladiadoras que está aquí va a volver. El doctor Guido Justiniano ya está en control central. Verificando y también cerrando la votación. Todo el país nos ayuda a contar. ¿Cuándo decimos? ¡Siete! ¡Seis! ¡Siete! 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 ¡De rey! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cerramos votación! ¡No ingresa un voto más, señoras y señores! El doctor Guido Cuciniano, en esta oportunidad ya está en control central, verificando los resultados para luego saber cuál de estas gladiadoras va a ocupar el lugar de Vivi. ¡Exactamente! ¡Una gladiadora de banca volverá a la competencia! ¡Ya cerramos las votaciones! ¿Y ya está entrando el doctor Guido Cuciniano? ¿Todo en orden? Sí, he estado en control central y hemos verificado el cierre de la votación y se ha llevado con normalidad. Muchas gracias, doctor. ¡Atención, Bolivia! El país ha decidido con un total de 40.781 votos, haciendo el 100%. La gladiadora que ocupa el lugar de Vivi, con una diferencia de tan solo 338 votos. ¡Bolivia quiere que retorne a competencia! ¡La gladiadora! ¡Bolivia quiere que retorne a competencia! ¡Astrid! ¡16.411 votos para la primer campeona de Calle 7! ¡Astrid! ¡El país ha confiado en esta gladiadora! ¡Sus compañeras la felicitan! ¡Astrid tiene la oportunidad de quizás llevarse el bicampeonato de Calle 7! ¡Con más fuerza para que todo el país sepa, toda la gente! ¡Entre Carol, Miguel y Luna, Mariela, Baby, Amy, Defi, Astrid, Carol, con 406 votos! ¡Migeli, 522! ¡Luna, con 1.209! ¡Mariela, 5.477! ¡Baby, con 16.073 votos! ¡Amy, 397 votos! ¡Demi, con 286 votos! ¡Y la que el país eligió, Astrid, con 16.411 votos! ¡No la puedo creer, dice Astrid! ¡Permítame felicitarla, Astrid, porque es increíble cómo el país la ha apoyado! ¡Astrid, qué le tiene que decir al país por confiar por usted! ¡Wow! ¡Hasta ahorita no me la creo! ¡Nada, agradecerles! ¡De verdad, ni siquiera me levanté con la idea de que eso pueda pasar! ¡Estoy temblando porque no me la acabo de creer! ¡Es increíble lo que puede pasar en Calle 7! ¡Y wow, nada, solo me queda agradecerle al público! ¡Yo sé que yo vestí el color amarillo, pero como siempre lo dije yo, esté en el color que me encuentre, siempre les voy a brindar una competencia de primer nivel! ¿Qué significa para usted volver a la competencia y posiblemente llegar a una final? ¡Eh, el hecho ya de volver a vestir una camiseta es algo increíble para mí! ¡Esto me lleva un paso más cerca! ¡Y por qué no decirlo, puedo conseguir el bicampeonato! ¡Muchas gracias, muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias también a toda la gente que envió su mensaje! ¡Más de 40.000 personas en menos de dos horas! ¡Muchas gracias de todo corazón como familia de Calle 7! ¡Y con el regreso de Aci, el emblema, el escudo de Calle 7! ¡Nos vamos a una pequeña pausa comercial! ¡Y falta una competencia! ¡Una competencia más para buscar a la primer nominada! ¡Ya venimos, señoras y señores!